Vamos a hacer una patte de fruit con aceite de oliva, combinando la pectina jaune que nos va a dar la textura de patte de fruit como elemento gelificante. También añadiremos naturemul que nos va a permitir la emulsión y la unión entre las partes de agua y las partes de aceite. Empezamos combinando la pectina en un bol con cinco partes de azúcar. Mezclaremos bien y esto nos permitirá una correcta integración. Calentamos el agua a 40 grados, la temperatura correcta para poder integrar nuestra pectina. Con una varilla y en forma de lluvia añadimos el azúcar con la pectina y mezclamos bien hasta que quede bien disuelto. Añadimos a este punto la glucosa. Removemos bien que se funda y llevamos el todo a ebullición. Mientras tanto mezclaremos el aceite con el naturemul, la sal y el ácido cítrico que va a permitir la correcta gelificación hasta que quede bien disuelto. Mientras tanto en la base de agua, una vez hervido, vamos a añadir el resto del azúcar de forma progresiva para evitar que baje demasiado la temperatura y nos gelifique rápido. Lo llevamos a ebullición a 105 grados. Vertemos todo en una jarra y vamos a emulsionar a la vez que añadimos el aceite. Es importante evitar que entre demasiado aire para que nos quede una pectina limpia. Vertemos en una bandeja y lo vamos a dejar gelificar 24 horas. Transcurrido ese tiempo tenemos ya la pate de fruit bien gelificada. Cortaremos unos cubos y podemos rebozarlo con azúcar. Andarra. Si. Gracias por ver el video.